Acompáñame a Target que vine a revisar todos los protectores solares que hay. Hoy te voy a mostrar todos los precios, el más caro, el más económico, el que puede servir, esas cremas hidratantes que se combinan con protector solar y quiero que hoy te lleves una idea de cuál puede ser ese protector solar que vas a comenzar a utilizar. Pero no solamente vinimos a Target, sino que a Walmart y vamos a estar revisándolo todo. Pero antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba LifeGly. Y vamos a comenzar caritas hermosas que este video me encanta porque desde hoy sabremos todos los precios de los protectores solares. Yo soy Gly y esto es LifeGly. Mira esta opción de la marca Avino, que es una crema para todo tipo de piel, es crema hidratante pero también tiene un factor de protección de 30. Si eres de las que te gusta la combinación de la crema hidratante con el protector solar, este puede ser una opción y cuesta $15.99. La Roche Posay sí es una de mis marcas preferidas para la protección y el cuidado de la piel, dermatológica y tiene opciones para todo tipo de piel. Esta en especial es toque seco, tiene un factor de protección de 60, pero la verdad que una excelente opción. De los que te muestro hoy, tal vez es uno de los más costosos. Justo ahora estás viendo la loción hidratante facial AM de la marca CeraVe con protector solar con un SPF de 30. Es hidratante no comedogénica y me encanta porque está formulada con varios ingredientes que ayudan a calmar y a humectar tu piel. Contiene ácido hialurónico, niacinamida, ceramidas, una fórmula muy limpia, no comedogénica y que te va a ayudar a hidratar pero a proteger también tu piel. Y esta opción de Cetaphil que me encanta, además recomendada por dermatólogos. Es crema hidratante pero también tiene un factor de protección. Por ejemplo, el de mi mano izquierda tiene un factor de protección de 15. Es ideal para pieles secas, normales y sensibles, pero la de mi mano derecha es la de factor de protección 50 que es para pieles secas, normales y sensibles también. Si me preguntas, yo me quedaría con la opción de un factor de protección de 50 porque protege por mucho más tiempo. Pero te digo los precios de cada uno. La primera tiene un precio de 14,99, que es esta la de 15 factor de protección y la de 50 16,49. Y este es uno de esos protectores que siempre te he mostrado. Lo has visto en casi todos mis videos porque la verdad, ideal para tipo de pieles como la mía, sensibles y tienen de verdad para todo tipo de piel, grasa, mixta, seca. Este me encanta. Es una versión de protector solar mineral. Tiene un factor de protección de 50. Este tiene una versión en tinta, una versión que es transparente y la verdad que te sirve súper bien para ese uso de protección de tu rutina de día, de todos los días. Vamos a ver el precio. 30,99. Es una de las versiones un poco más costosas que te muestro hoy en este video, pero la verdad, si me preguntas, es de calidad y vale muchísimo la pena. Bani Cream nos muestra esta hidratante facial de amplio espectro con un SPF de 30. Esta crema hidratante facial ligera con filtro solar mineral, formulado con ceramidas y óxido de zinc para mayor protección de amplio espectro contra los rayos UVB y UVA. Me encanta porque nos ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro de la piel causado por el sol y esta versión es bastante ligera, no comedogénica, por lo cual no obstruye los poros. Y tenemos varias opciones de la marca Neutrogena, que tal vez no es de mis preferidas, pero sí puede ser una opción para comenzar. En los momentos en los que lo he utilizado no me ha ido del todo bien, pero puede ser una opción con la que podemos comenzar sin ningún problema porque tienen buenos factores de protección, buenos ingredientes y la marca la verdad que está bastante bien. Fíjate en esta opción libre de aceite, oil free, tiene un factor de protección de 50, 10 con 99. También tenemos otra opción que está en 10.29 y otras opciones que pueden incluir también para el cuerpo, para el rostro, por ejemplo esta con un factor de protección de 30 y es un tamaño más grande que te podría servir incluso para el cuerpo, para el rostro en 10.99. Y esta me encanta porque tiene un factor de protección de 70, es un protector mineral y bueno, también dice que es muy resistente al agua y de los que te mostré ahorita, el más económico porque está en 8.99. Hay versiones también para el cuerpo en spray o de retoque, pero yo estas las usaría más para el cuerpo, para la playa, para la piscina o para alguna actividad. Fíjate, esta tiene un factor de protección de 30 y el precio es 8.79, pero yo elegiría tal vez esta que tiene un factor de protección de 70, también similar de precio 8.99 y la verdad que de la marca y va muy bien. Miren estas dos opciones que geniales de la marca Zetafil, garantizada y de mis preferidas en cuanto a cremas hidratantes para la piel. Esta es una opción de protector solar en barrita que me encanta porque es especial, ideal si quieres reaplicar tu protector solar durante el día. De esas opciones de vídeos que ya hicimos, donde te conté que este tipo de texturas va genial para reaplicar. Y tenemos esta otra opción que es más loción, pero fíjate qué práctica es para llevarla en tu cartera y también hacer la reaplicación. Este 11.99 y este fíjate está lo bastante económico en 8.79. De la marca Coco Kind, que he probado algunos de sus productos maravillosos y excelentes para la piel, tenemos este protector solar que tiene un factor de protección de 30. Puede ser una opción que puedes elegir no tan costosa, no tan económica. Si te gusta la marca, este lo puedes elegir y lo puedes conseguir en 24.99. La verdad que pensé que íbamos a conseguir otros protectores, pero de lo que te mostré es lo mejor y lo más recomendado que al menos yo he probado para la piel. Pero, veredicto final, aquí están mis dos opciones. La más costosa y la más económica. La más costosa de la marca, la Roche-Posay, está en 30.79 y esta opción que es económica de reaplicación de Z-Fill en 8.69. Así que aquí tienes opciones, tú puedes elegir la de la marca de tu preferencia, pero acompáñame que quiero seguir revisando opciones y productos aquí y en otras tiendas para que puedas elegir ese protector solar económico para ti. Bueno, ya revisamos bastante Target. La verdad pensé que íbamos a conseguir más opciones, pero vamos directamente para Walmart porque quiero que también veas opciones allí que seguramente podemos conseguir otras cositas más económicas. Pero quería que revises, que te di opciones de cremas hidratantes con protector solar. A la hora de elegir te puedo recomendar que mejor busques el protector solar porque por supuesto te va a proteger mejor. Así que ya vamos llegando, vamos a ver con qué nos conseguimos hoy en Walmart. Seguimos en la búsqueda de protectores solares económicos, pero que funcionan en la piel. Próxima parada, Walmart. Así vamos a tener una comparación entre Target y Walmart y al final tú vas a poder elegir el de la marca y precio de tu preferencia. Así que dale a continuación al siguiente video porque la segunda parte estará mucho mejor con opciones súper buenas, bonitas y baratas. Antes de irme del video te invito a que te suscribas a mi canal. Si te gustó regálame un like y ayúdame a compartirlo para que llegue esta información importante acerca del cuidado de la piel a muchas más personas. Y gracias a todas ustedes caritas hermosas por estar conectadas conmigo siempre. Así que vamos que a continuación la segunda parte de este video.